Y el jefe de negociador de los sectores opositores, Gerardo Bly, advirtió que se trata de un proceso lento y harán énfasis en recoger las propuestas de todos los sectores sociales del país. Escuchemos. Es importante decirles que vinimos a trabajar. Y vinimos a trabajar y estamos trabajando para producirle acuerdos al país. Acuerdos en materia de emergencia humanitaria, porque estamos enfrentando la peor crisis humanitaria que haya sufrido nuestro país en toda su historia republicana. No en balde, tantos venezolanos han tenido que emigrar para buscar sustento, para buscar cómo vivir fuera de nuestras fronteras, un pueblo que jamás había sido inmigrante. También el jefe de negociador de la delegación opositora, Gerardo Bly, se refirió a la complejidad del proceso y aseguró que trabajarán para alcanzar resultados. Este es un proceso que comienza, que es duro, que es complejo. Es un proceso que nos exige a nosotros horas y horas de trabajo, pero sepan que esta delegación está comprometida con escuchar a todos los venezolanos que quieran hacer aportes y con trabajar las horas que hagan falta, los días que hagan falta para poder producir tanto los acuerdos tempranos sobre los cuales estamos trabajando, como los acuerdos de fondo que están contenidos en la agenda. Bien, tenemos información de último minuto que se genera en México. Vamos a escuchar reacciones. Habla, esperamos declaraciones del jefe de la delegación negociadora del gobierno bolivariano, Jorge Rodríguez. Escuchamos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la paciencia de estar aquí esperando. Acabamos de culminar esta jornada del día de hoy. Hemos venido trabajando principalmente en acuerdos parciales, sobre todo relacionados en la atención para el pueblo de Venezuela. Estamos muy atentos en que todas las garantías económicas que le han sido cercenadas, bloqueadas, robadas, sustraídas al pueblo de Venezuela, esta es una muy buena oportunidad para que los habitantes de nuestra patria pues recuperen su derecho a la libertad económica, su derecho a mantener el cauce constitucional del cual jamás debió haberse salido nadie. Doctor Rodríguez, ¿cómo es el ambiente en el que se está dando este diálogo? ¿Cómo perciben ustedes los ánimos de ambas patias? Es un ambiente cordial, lo que implica un elemento positivo. Es muy arduo el trabajo, nos vamos a alegar que vamos a tener que sudar la camiseta y creo que hay disposición, en el caso de la delegación del gobierno bolivariano, del presidente Maduro, de poner todo nuestro empeño a los efectos de que consigamos acuerdos parciales pronto. Gracias. En cuanto a los países amigos y la designación o la escogencia de esos países... Bueno, hoy estuvieron acompañándonos los países acompañantes, que nos referimos al Reino de los Países Bajos y al gobierno de la Federación Rusa. Sobre el tema de los países acompañantes, es un tema que vamos a abordar en sucesivas reuniones. Carlos Vecchio los acusó de vetarlo. ¿Perdón? ¿Va a haber liberación de presión? Hay un memorándum de entendimiento firmado y hay una agenda firmada que la vamos a abordar en su totalidad. Carlos Vecchio los acusó de vetarlo. No vamos a contaminar el buen ambiente en la reunión. Sería bueno que le preguntaran a ustedes, a algunos representantes de las oposiciones de Venezuela, qué opinan de ese comunicado de Carlos Vecchio. Gracias. En torno a las organizaciones que usted mencionaba.